El día de hoy me tocó hacer algo que definitivamente no me agrada. Incluso te pido disculpas por adelantado por lo que vas a ver. Mis acciones de entrar directamente al evento de otra compañía no se deben de hacer y no las recomiendo. Sin embargo, existe un motivo por el cual lo he hecho. Así que antes de presentarte el video, te voy a dar el contexto de una manera muy rápida y breve. Bueno, algunos que me conocen, saben mi historia, saben que en el GTR Academy recientemente recibimos una grave traición. Donde uno de los ex fundadores salió de la academia y lamentablemente no lo hizo por la puerta de enfrente. Seguramente muchos de ustedes tienen el contexto. Esta persona es una persona a la cual yo confiaba mucho. La verdad es que me tomó muy por sorpresa y por ende también muy desprevenido. ¿Han formado una empresa nueva? Eso yo no tengo ningún problema. Incluso hay personas que se han ido a esa empresa, no tengo ningún problema. Yo tengo ya mucho tiempo haciendo redes de mercadeo, más de 8 años. Durante estos 8 años he visto muchas cosas muy feas, en lo particular tengo muchas cicatrices de la industria. Me han tocado muchas cosas muy bonitas, la gran gran mayoría y la minoría cosas muy desagradables. He notado también que este patrón se repite en otras empresas y es algo que no me enorgullece la industria. Cuando alguien se sale de una compañía, en algunas malas prácticas, malas culturas de equipo, suelen hablar muy mal del socio que se va o de los que se quedan, si esto viene de las palabras del que se va. Y me ha tocado ver gente que trabaja muy, muy éticamente y la destruyen. Yo he escuchado cosas terribles. He visto que cuando alguien se va de una empresa es el diablo. O si se queda, es el diablo también. Depende de quién cuente esta historia. Y yo noté que se estaban llevando mucho del equipo en base a mentiras. Yo siempre he estado muy tranquilo conmigo mismo porque yo pienso que aquella persona que me conoce bien, sabe cómo soy y no se va a creer las mentiras. La gente no es tan tonta como muchos líderes creen. Sin embargo, el día de hoy me colmó el plato. Cuando estas cosas pasan, es normal que a los 3 meses nadie se acuerde. Sin embargo, una cosa es que traten de hablar mal de mi liderazgo, de mi trabajo, incluso de mi ética. Pero el día de hoy me levanté con chismes muy fuertes donde se habla y se me acusa. Y se dice que se tiene pruebas de cosas muy feas. Como por ejemplo, que yo me he dedicado a hacer cuentas falsas de Instagram para robarle dinero a la gente. En la industria están sucediendo cosas muy terribles. Es muy buena noticia que ahora Instagram ya está verificando cuentas. Eso es muy reciente. Pero antes de eso no pasaba. Y a mí me han hecho muchas cuentas falsas para robar a la gente. Y si tú estás en la industria y tienes algo de impacto, estoy seguro que también te ha pasado. Me enteré que estaban diciendo para llevarse gente una mentira como que yo estaba siendo la persona que está haciendo cuentas falsas y le está robando a la gente. Esto ya va más allá. Esto ya es incluso un delito de difamación. Incluso se dijo que se tenían las pruebas. Recientemente es que tengo la bendición de ser padre y ya no nada más pienso en mí, pienso en mi familia. Y definitivamente yo pensé en qué pensaría mi bebé, mi hija cuando crezca. Y se encuentre videos que dicen que su papá ha robado. Y peor aún que la gente que dice esto, dice tener pruebas. Yo tengo la conciencia muy tranquila, así que decidí ir a enfrentarlos. Decidí entrar a esta convención con el único afán de decirles, aquí estoy yo, este es mi rostro. No me estoy escondiendo y quiero que me muestren esas pruebas. Eso lo hicimos el día de hoy. Lo hicimos transmitiendo en vivo. Pude haberme llevado a los socios para que me ayudaran, para que apoyaran lo que yo dijera. Pero yo no quise hacer eso porque no quise que se generara un problema mayor, no quise que esto pareciera una pelea de pandillas. No está en mi corazón eso. Tampoco quise llevar a mi amada esposa Mónica, porque aunque yo voy a platicar de una manera tranquila, si la llegan a ella a jalonear, aunque sea por accidente, me conozco, la protejo mucho y hubiera perdido el control bastante fácil. Así que le pedí a dos buenos amigos y filmmakers que están por aquí con nosotros en un retiro de liderazgo que ahora mismo estamos viviendo. ¿Qué me acompañaran? Uno de ellos me acompañó con la cámara para hacer un video en vivo en lo que yo entraba y otro se infiltró entre el público porque sabíamos que nos iban a agredir, nos iban a quitar la cámara. Y todo salió muy bien. Llegamos, transmitimos en vivo, entré por la sala, me paré al frente del escenario y le pedí a las personas que mostraran las pruebas que yo ahí estoy, yo no me estoy escondiendo. Sin miedo, porque yo no tengo nada que temer. Me dice la gente que me veía muy seguro. Es que ¿por qué no me voy a ver seguro si yo no tengo nada que temer? Pueden mostrar lo que quieran. Yo sé que no hay nada que mostrar a reserva de que sean pruebas, por supuesto, o fabricadas o sacadas de contexto. Empezamos la transmisión y de pronto me doy cuenta que Will, una de las personas que me acompañaron, lo sacaron. Después supe que lo golpearon, incluso después de sacarlo a los guardias. Y le quitaron el celular con el cual estábamos transmitiendo el video. Ese celular era mi celular y ya no nos lo regresaron. El celular lo perdí. No hay ningún problema. Sabíamos que podía pasar esto. De hecho, por eso no llevamos cámaras profesionales y las tenemos aquí a la mano y varias, porque sabíamos que podía pasar o se podían caer, etc. Es debido que por esto llevamos simplemente un iPhone. Pero pasamos una persona antes, momentos antes, para que se perdiera el público y esta persona sí que grabó todo el video. Este live, por supuesto, que al quitarme el celular no lo compartieron. Por supuesto que lo borraron, pero por supuesto que todavía no saben que tenemos la grabación, que tenemos micrófono y que tenemos incluso los audios de cuando yo dejé la sala. Yo no te quiero compartir esto a manera de chisme. Es una manera de limpiar mi reputación. Es una manera de que sepas que si te han llevado con mentiras, sepas lo que estás haciendo. Yo no pido a nadie que se quede conmigo ni que comparta mi visión. Estas personas que están haciendo esta compañía son libres de compartirla, pero no se vale que se trate de afectar reputaciones de gente que ha trabajado bien toda la vida. Y esto incluso también me sentí con la necesidad de hacerlo por otros networkers, que he visto que les han destruido la reputación y son gente buena. Pero debido a que la gente mala también tiene liderazgo, porque para ser malo hay que tener liderazgo y para ser muy bueno también, se inventan pruebas y la gente más nueva es la gente que más lo cree. Decidí hablar, aquí están las pruebas. Este contenido no lo vas a encontrar aquí en esta red social para siempre. Me apena tenerlo en esta red social. Solamente lo voy a dejar algunos cuantos días. Y si todo termina aquí, pues yo ya no voy a hablar más de esto. Ya estoy cansado de hablar de esto. Yo quiero enfocarme, seguir creciendo en GTR Academy. Me da mucho gusto que las personas que se hayan ido, se hayan ido. Si alguien quiere rezar, perfecto, qué bueno, ya veremos. Podemos platicar. Pero sobre todo quiero enfocarme en que sigamos creciendo. Se queda toda la compañía y se va una pequeña fracción. Eso está muy bien. Tiene mi palabra que sabía que me iban a atacar. Y tiene mi palabra que yo sabía, que era esperar unos cinco días y después en tres semanas ya nadie se acordaba. Pero lo que se está empezando a decir es una exageración en la manera de mentir, en la manera de manipular. A mí no me gustaría que mi madre escuchara que yo hago ese tipo de cosas. Menos sabiendo que yo no hago ese tipo de cosas. No me gustaría que fuera nadie de mi familia, ni tampoco tú. Siempre he escuchado que dicen que tienen pruebas. No he visto ni una sola prueba. Cuando yo estuve al frente, Saúl jamás me volteó a ver. Yo le pedí varias veces que mostrar las pruebas. No se mostró ninguna prueba. Me dio mucho sentimiento, aunque no lo demostré en ese momento, ver gente que estaba vitoreando en mi contra. Gente que yo aprecio, admiro. Y que sé que probablemente está confundida. Yo no les guardo ningún tipo de rencor. Pero esta industria es así. Y estoy acostumbrado. Solamente que el día de hoy no se trató de no saber de qué se trata. Tú ya eres un líder con tiempo. Me podrás decir, Pete, ya sabía. La industria es así. Lamentablemente es así. Y estamos tratando de limpiarla. Yo soy uno de ellos. Sin embargo, hoy se trató de una difamación que supera niveles. Y me dicen que viene desde arriba. Me dicen que es lo que les están diciendo el propio CEO de la compañía. Así que llegó la hora de limpiar el honor. Aquí te dirijo el video. Júzgalo. Es para que tú lo veas tal cual. Siendo transparente como siempre. Y no te pierdas absolutamente nada. Vamos para allá. Buenas tardes. Vengo a dar la cara porque se dicen cosas mías que no son ciertas. No vengo a esconderme. Vengo a que todo vea mi rostro. Porque dicen que hay pruebas que me acusan de cosas que yo nunca sería capaz. Aquellos que hablan a mi espalda, quiero que vengan aquí arriba. Frente a ustedes. Sin planeación. Puedan mostrarles auténticamente todo lo que ustedes quieran. ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Una pausa! Ponerse a trabajar, hacer una empresa real, opción B. No, pues me lo voy a pasar. No tendría que hacer más que hablar de Saúl Zavala. Más que hablar de otras cosas. Y la verdad es que esto lo único que hace es hacer los amantes. ¿Dónde están las pruebas? Aquí estoy. Si ya escucharon de mí, lo que sea, pueden seguir escuchando lo que sea. Una persona culpable se esconde. Yo no tengo nada que esconder. Más de ocho años de trayectoria y lo quieren ensuciar. Como así. ¡Adelante! ¡Pruebas! Tenemos las pantallas, tenemos el público. Aquí estoy, Saúl. Aquí estoy. Ahí enseña las pruebas, Saúl. No me estoy escondiendo. Estoy acostumbrado a los chismes. ¿Cuándo? ¿Cuándo escuché que dijeron que me estoy robando dinero? Porque creo cuentas falsas. ¡Oye, se va a bajar! ¡Oye, se va a bajar! ¡Oye, se va a bajar! Aquí estoy. Doy la cara. Díganme las pruebas. No se dejen manipular, señores. Él no me contesta llamadas. Yo aquí estoy. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Fuerte abrazo Sigamos creciendo juntos Bye Bye